Ahí tenemos el Imperio Inca, visto desde arriba, de estas montañas, fantásticas. Ramón, bueno lo hicimos amigo, lo logramos, lo hicimos. Igual te digo que falta la parte más peligrosa. Si ustedes piensan que esto es peligroso, no, este es pan comido. Falta que nos lleven por el precipicio ese, que no frenan, o no, tocan el freno en las dobladas. Saludos gente, para allá tenemos que ir nosotros, mirá, de allá vinimos, caminamos todo así, hicimos un círculo prácticamente.